Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi casa. Hoy vamos a hacer una pizza, pero una pizza muy especial porque va a llevar encima como una ensalada. Es una pizza caprese, basada en la ensalada caprese que lleva mozzarella, albahaca, tomates, etcétera, etcétera. Lo pondremos todo sobre una pizza recién hecha y va a estar buenísimo. Vamos a ver nuestros ingredientes y empezamos. Para hacer nuestra pizza vamos a necesitar para la masa 250 gramos de harina de fuerza, también lleva aquí media cucharadita de sal, 10 gramos de levadura fresca de panadería, 10 gramos de miel, puede ser también melaza y aquí tengo 160 gramos de agua. Para cubrir nuestra pizza usaremos 4 o 5 cucharaditas de tomate triturado bueno, 250 gramos de tomate cherry, yo he usado cherry pera cumato, 250 gramos de perlas de mozzarella, que aquí las tengo ya escurridas, aquí tengo una cucharadita de orégano y media de sal que dan por encima, un chorrito de aceite de oliva y acabaremos por la receta con hojas de albahaca, pero yo no tengo hojas de albahaca fresca, así que voy a usar albahaca picada de especiero, que me da muy muy buen resultado. Pues vamos a empezar nuestra receta. Vamos a empezar poniendo el agua 160, la levadura 10 gramos y vamos a pesar la miel, otros 10 gramos de miel. 2 minutos 37 grados, velocidad 2. Vamos a calentar y atemperar nuestros líquidos. Ahora una vez tengo mis líquidos atemperados voy a añadir la harina y la sal y voy a amasar 2 minutos en función de amasar. Ya sabéis, esto es lo de siempre con las pizzas. Bueno, pues vamos a sacar nuestra masa y la vamos a poner en un bol donde va a fermentar aproximadamente unos, a ver qué nos dice aquí, unos 20 minutos. En esos 20 minutos yo voy a poner el horno precalentado a, joder, que me encanta, a 250, nos lo dice todo el Thermomix. Bueno, pues yo me voy a quedar haciendo una bola, lo voy a dejar fermentar 20 minutos y voy a precalentar el horno a 250 grados. Bueno, ya veis, nuestra masa ha doblado y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de harina para empezar a trabajarla, porque a mí me gusta siempre trabajarla primero con un poquito de harina, veis que se saca muy bien, aunque no engraseis el cuenco, se saca estupendamente. Y lo que voy a hacer es ir dándole forma un poquito, agrandándola un pelín. Ahí, ¿veis? Una vez la tengo en este tamaño, cojo mi bandeja, yo cojo, a mí me gusta esta, pero podéis coger la que tengáis, incluso podéis hacer dos. Y vamos a ir estirando siempre del centro hacia fuera del centro hacia fuera para ir estirándola, ¿vale? Bueno, pues yo me quedo estirando la pizza y ahora nos vamos a ver en el siguiente paso que será el de poner el primer relleno. Bueno, pues ya veis, está estirada y ahora lo que voy a coger es unas cucharadas de salsa de tomate. No demasiada, porque la pizza va a quedar más crujiente si no lleva demasiada salsa de tomate. Con tres o cuatro cucharaditas es más que suficiente. Y cuando tenga el tomate extendido, voy a echarle, aquí tengo mezclada, orégano y sal. Una cucharada de orégano por media de sal. Bueno, pues me quedo haciendo esto y vemos el final de esta primera parte del montado de la pizza. Bueno, ¿veis? Aquí tenemos el tomate, el orégano, la sal y le vamos a echar un poquito, no mucho, aceite de oliva, un chorrito. Y esto va a ir a nuestro horno a 250 grados centígrados. Va a ir directamente sobre la base del horno. Ni rejilla, ni bandeja. Directamente sobre la base del horno apoyada nuestra bandeja de pizza con la pizza dentro. Y va a estar como 10 entre 10 y 12 minutos, dependiendo de cómo lo veáis, ¿de acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente paso. Bueno, pues como veis, hemos horneado nuestra pizza durante unos 10-12 minutos. Se nos ha dorado un poquito y ahora lo que nos queda ya es poner nuestros tomatitos por encima. Lo que es hacer la ensalada caprese. Tomate. Esto vamos a tardar un poquito. Veréis qué cosa más fantástica de receta. Que os va a quedar genial porque es muy fresca tomar ingredientes que no están cocinados sobre una pizza. Es una cosa muy rica. Las bolidas de mozzarella que le van a dar ese color. Qué cosa más buena, ya veréis. Ahí vamos. Otra por aquí. Yo he puesto 250 gramos de mozzarella. Podéis poner menos, podéis rallarla. Podéis hacerlo a vuestro gusto. Ahí va. Y lo que sí que no tengo es albahaca fresca. Así que voy a usar albahaca de especiero. Que a mí me encanta cómo queda. Le va a dar el sabor igual. No va a tener el color tan tan bonito como tendría con nuestra albahaca fresca. Pero es verdad que la albahaca fresca, si la ponéis directamente sobre nuestra pizza caliente, se pone muy fea enseguida. Entonces a mí me parece así buenísima. Y me queda el toque español. O italiano porque el aceite también es algo muy, muy italiano. Pues aquí tenemos nuestra pizza caprese hecha. Me voy a limpiar las manos y vamos a despedir la receta. Bueno, pues aquí tenemos nuestra fantástica pizza caprese. Hoy vamos a comer una pizza muy sana, muy rica y que va a sorprender a todos en vuestra mesa. A mí por lo menos me ha sorprendido bastante. Bueno, estoy colocando un poquito más y tal. Como siempre ya sabéis que soy un perfeccionista. Y bueno, solo deciros que si os ha gustado la receta no olvides dar un like al vídeo, compartir el canal, compartir la receta. Cuanta más gente lleguemos mejor. A ver si pronto llegamos a los 3.000 que tampoco nos queda demasiado. Deciros que estoy en redes sociales. Soy jose barra baja ángel barra baja reina en instagram. jose ángel reina en facebook. Y que también tenéis el blog trasteando la cocina con jose ángel. Donde hay muchas pizzas. Aunque no está esta. ¿Vale? Porque esta está en nuestra fantástica revista de verano. Bueno, vamos a ver. Os la voy a enseñar. Nuestra fantástica revista de verano de thermomix. Ya sabéis que nuestra revista ahora sale trimestral. Es una maravilla. ¿Vale? Casi digo un taco, pero es una maravilla. Bueno, pues no me queda nada más que desearos un buen día. Que tengáis un buen día. Y nos vemos muy pronto. Hasta ahora.